... Son 68 años de existencia de la Policía de la Provincia, que obviamente surge con el nuevo gobierno constituido por Felipe Gallardo y Dolindo Felipe Vittel allá por el 4 de junio del año 1953. El 15 de junio del año 1953 se crea la Policía de la Provincia. Acá estamos entregando patrulleros, que son 119 en total, van por tandas y también más de 100 motos, a su vez uniformes y obviamente anunciamos primero la suscripción del decreto para 1.100 ascensos en los miembros de la Fuerza de Seguridad, en segundo lugar 85 subayudantes de policía que han incorporado en virtud del proceso de formación en la Escuela de Policía y a su vez también estamos definiendo una política salarial para el sector público provincial que será para la Policía de la Provincia a partir del mes de julio. Un día de festejo para la Policía, pero que hoy estamos un poco tristes, primero por esta situación de pandemia que ha impedido llevar a cabo un acto como se merece la policía y yo creo que la provincia del Chaco solo es una presentación de vehículos y algunos anuncios del gobernador que tienen que ver con la firma del decreto de todo el personal que ha podido ascender a una jerarquía inmediata superior, el nombramiento de 80 y pico de oficiales y en estos días definir lo que tiene que ver con la pauta salarial que interesa y mucho al personal policial.